Buenos días mis amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Para hoy les tengo una deliciosa y exquisita preparación que proviene del norte de Europa, propiamente de Hungría y los países vecinos. Se trata de un delicioso y exquisito goulash de carne de rey. Espero que sea de todo el agrado de ustedes. Sin más que decir, vamos a los ingredientes. El ingrediente principal que es la carne. En este caso voy a utilizar un kilo y es carne magra. La idea es que sea magra, no importa que sea dura, puede ser posta, puede ser carne de segunda, de tercera, que sea dura, pero que sea magra. Dos cebollas medianas partidas en cuadros medianos. Un pimentón rojo picado en cuadros pequeños. Medio pimentón verde picado en cuadros pequeños. Dos tomates medianos a los que le hemos quitado la piel picado en cubitos medianos. Una zanahoria mediana picada en cuadritos pequeños. Un litro aproximadamente de caldo de carne, ya sea de cubito de ese que venden en los supermercados o un caldo de carne que ustedes tengan de alguna receta anterior. Cuatro dientes de ajo. Dos cucharadas de pimentón dulce o paprika. Una cucharada de comino. Dos cucharadas de pasta de tomate. Dos hojas de laurel. Dos cucharaditas de salsa negra. Una cucharadita de tomillo. Una cucharada de harina de trigo todo uso. Sal y pimienta ruso. Listo mis amigos y con todos estos ingredientes vamos a mi cocina a preparar este delicioso goulash terrestre. Vamos para el primer paso de esta preparación que es cortar la carne en cubos y sellarla. Vamos a partir la carne en cuadros aproximadamente de 2x2 o 3x3 o el tamaño que ustedes deseen. Les vamos a cortar primero tiras. Un cuadrito más o menos de este tamaño, así. Y ya la carne quedado cortada, vamos a agregarle una cucharadita de harina, así de esta manera. Bien impregnada. Ahora la ponemos aquí y vamos a llevarla a sellar. En una sartén he agregado una cucharadita de aceite de oliva y vamos a sofreír las carnes. Entonces vamos a sellar las carnes. Esto es una coccioncita rápida solamente para dorarla un poquito por ambos lados. Así que se vayan dorando. Así que se vayan dorando. Ojo hasta. Cuando quieran un color como cafecito, las vamos reservando para luego coincidirlas. Esto es solamente un sellado, no más. Esto es con el fin de crearles una costra para que en el momento de la cocción no se les escapen sus jugos. Vamos a dejarlas un minutico más para que se sellen por todos los lados. Este proceso dura 3 o 4 minutos más o menos. Pasado 4 minutos y ya nuestra carne ha empezado a coger un colorcito doradito. Entonces vamos a sacarla, la vamos a reservar y vamos a empezar a saltear. En este mismo fondo vamos a saltear las verduras. Bueno, he agregado un poquito más de aceite y vamos a empezar a saltear nuestras verduras. Comenzamos por la cebolla. Este proceso lo vamos a manejar a temperatura media. Lo que yo busco es que esta cebolla quede algo transparente ahí. Cuando vean que ya la cebolla se les va tornando como un poquito cafecita, es el momento en que vamos a agregar el pimentón. El rojo y el verde. Y también la zanahoria. Y seguimos revolviendo. Después de un minuto de tener aquí los vegetales, vamos a agregar los tomates que teníamos pelados y partidos en cubos. Estos tomates se van deshidratando y nos van dando un poquito de humedad al guiso. Y además son la base de nuestra salsa. Han pasado tres minuticos desde que agregamos los tomates y así va quedando nuestras verduras. Es hora entonces de agregarle el pimentón, el comino y el tomillo y seguimos revolviendo. Ya están listas nuestras verduras. Ahora vamos para el tercer paso que es integrar todo eso. Vamos a agregar la carne con todo y los juguitos que soltaron y revolvemos. Esto ya va cogiendo cuerpo, se ve delicioso. Agregamos un poquito del caldo que teníamos preparado, solo un poquito. Después le agregamos el resto. Y aprovechamos aquí para echar la pasta de tomate, que son dos cucharadas. Las dos hojitas de laurel, la salsa negra y el ajo, bien trituradito. Mezclamos y que quede bien integrado para que ello vaya cogiendo todos los sabores. En este punto vamos a agregar la sal y la pimienta. Recuerden que con la sal tienen que tener mucho cuidado porque el caldo concentrado tiene sal. Le echamos salsa negra y cuando ella se reduce la sal se concentra. Entonces, yo voy a echarle un poquitico de sal y al final de la preparación volvemos a rectificar. Así. Y un tricito de pimienta. Aprovechamos para echar el resto del caldo. Yo voy a reservar un poquito porque a medida que se seque vamos a ir agregándole más. Hasta que la carne esté bien tierna. Ya ustedes van revisando poco a poco. Como les digo, esta es una preparación de cocción lenta. Vamos a bajar nuestro fuego a mínimo calor. Y él se va a cocinar aproximadamente por hora y media o dos horas. Ustedes van revisando hasta que la carne les quede bien tierna. Si ve que se les va secando, ya saben, tienen reservado un poquito de caldo. Y si se lo van a agregar, deben tener la precaución de calentarlo un momentico antes. No se lo pueden echar totalmente frío. Vamos a tapar y lo dejamos ahí durante hora, hora y media. Revolviendo de vez en cuando y revisando cómo va quedando. Bueno, mis amigos, les cuento que los olores invaden esta casa. Esto se siente delicioso. Ha pasado hora y media. No tuve que adicionarle más caldo de carne. Él se cocinó en la que era porque la carne que yo tenía no era tanta. Les voy a mostrar cómo quedó. Miren, está delicioso. Se ve tiernecita. De sal también quedó perfecta. Ya la probé. Así que ya vamos a emplatarla y les vamos a mostrar cómo va a quedar esta delicia. Bueno, mis amigos, hemos llegado al final de la preparación. Como ven, quedó exquisito. Se ve espectacular. Tiene una consistencia sabrosísima la carne. Quedó muy tierna. Es una cocción que no necesita olla a presión. Como les dije, es una cocción lenta. Se demoró hora y media. Pero ustedes no se van a arrepentir de hacerla porque es que vale la pena el tiempo de cocción. Este goulash podemos acompañarlo con arroz blanco o con pan baguette o francés en rodajas. Y también le podemos agregar una salsa blanca que es especial para este tipo de estofados. Es deliciosa. Y un poquito de perejil. Miren lo deliciosa que es esta salsa. Queda espectacular. La carne quedó tiernecita. De verdad que esto quedó delicioso. Por favor. Si les gustó, regálenme un like. Compartan estas recetas en redes sociales con sus amigos y sus familiares. Suscríbanse a mi canal. Es completamente gratis. Y activen la campanita de notificaciones para que les sigan llegando cada semana uno de estos deliciosos videos. Buen provecho.